En resumen, ¿cómo vamos? Esta semana el Inegi publicó la medición de la economía informal de 2017. 22.7% del PIB se genera por 57.1% de la población ocupada en la informalidad. Durante 2017, la productividad total de los factores disminuyó 0.18% anual. La inversión representó 22.5% del PIB durante el tercer trimestre del año. La inflación durante la primera quincena de diciembre fue 5% anual. Banco de México elevó la tasa de interés en 25 puntos base a un nivel de 8.25%. También la Reserva Federal en Estados Unidos elevó la tasa a un rango de 2.25% a 2.50%. Se publicó la tercera estimación del crecimiento económico de Estados Unidos. Creció 3.4% anualizado durante el tercer trimestre del año.